La situación amarga, pero sabiendo los errores que hemos cometido. Y ya, bueno, lo bueno de esto es que tenemos la revancha de toda la semana con el Tormes acá de vuelta. Y bueno, la situación amarga, pero con cosas para mejorar. Y nos vamos para la cabeza en alto para la semana. ¿Primera línea cómo fuiste la violencia del Estro? No, la verdad que la violencia del Estro fue muy bien. Lo que viene es el Super Rugby, la verdad que hoy empieza un mejor partido. Y lo pudimos someter y pudimos manejarlo y llevarlo el segundo tiempo para ellos. Los jugaron más al club de los irlandés que dejanse llevar y con las mañas. Pero pienso que fuimos superiores. ¿Les costó mantener esa intensidad que pudieron meter en el partido? Sí, yo pienso que a nosotros nos costó un poco y ellos también nos supieron manejar y manejar el partido. Pero bueno, esto es así. Es el ritmo, tenemos que aprender de los errores. Y sabemos que recién esto es todo nuevo para nosotros, fue un torneo nuevo. Y la verdad que bueno, tenemos que aprender y saber mantener el ritmo del partido. Y bueno, mantenerlo y manejarlo los pies. ¡Vamos!